A las 7.56 en este gobierno de la mañana Z101 avanzamos en la programación. El día de ayer antes de continuar con nuestra ronda de comentarios surgieron varias informaciones relacionadas o por lo menos que han llegado algunos medios de comunicación relacionadas al señor Alexis Villalona sobre el cerco que hasta nuevos avisos ha dicho las autoridades están teniendo sobre él y la posibilidad de que personas que hayan estado ayudando a este señor a ocultarse pues también hayan sido sometidas o sean sometidas más adelante pues a acciones de castigo por parte de la ley. Mientras tanto avanzan los días, avanza el mes y tenemos todavía a Alexis Villalona, al hombre, el guapo de Baní sin ser arrestado por la fuerza pública. No va a bajar a nadie, se está entre la Olma y Manaclar. Atención que Felipe sabe dónde está. Vamos a continuar con los comentarios, con la ronda de comentarios en este gobierno de la mañana avanzando el mes de enero y a continuación la participación de nuestro compañero Aníbal Díaz. Buenos días, compañero. Buenos días, buenos días a todo el país. Gracias, José Luis Mendoza. Un abrazo grande para todos mis compañeros de labores, a mis hermanos aquí en la cabina de la Z. Obviamente, pues un abrazo muy especial para mi querido don Álvaro Arbelo. Hijo, extensivo a usted, don Álvaro, y a su esposa, a toda la familia. Un abrazo que renueve sus votos de fe, de esperanza, de amor y de alegría. Igual, ese abrazo sea extensivo a don Bienvenidos Rodríguez Durán, bienvenidos Rodríguez León, a nuestro querido Bienchi, a doña Isabel Rodríguez y a todo este equipo que constituye el mejor programa de radio de la República Dominicana. El gobierno verá mañana y la Z-101, el más influyente y trascendente medio, instrumento de comunicación de toda la historia del país. Quiero, pues, enfocar varias cositas hoy temprano. Estamos en los días previos hacia la apertura de esta Feria Internacional del Turismo Futur que tiene este año la innovación de que somos país socio. ¿Y qué implica esa parte? Pues, en el marco de la celebración de la feria, cuando se produce el cierre, siempre, pues, en ese mismo cierre se comunica cuál es el país que será, entonces, anfitrión al tiempo del propio Madrid, de España, pues, que es el país que auspicia todo este proceso interesante de conclave internacional de los tour operadores y de los países emisores y destinos, al final. Bueno, pues, la República Dominicana, en el marco de la celebración del año pasado, que fue una FITUR muy excepcional, pues, se celebró en mayo, cuando habitualmente es ahora en enero, sin embargo, por el COVID no se había celebrado en el año anterior, y decidieron hacer un FITUR especial, que se hizo en mayo pasado, en el que participamos apenas unos 56 países. En este año hay ya, pues, confirmados 107 países, prácticamente todo el mundo jurístico está volcado hacia FITUR. Hay situaciones muy especiales, por ejemplo, el grupo dominicano Catcana está cumpliendo sus 20 años y está aprovechando la celebración de FITUR para, pues, presentarle al mundo todo lo que ha sido la recuperación turística de la República Dominicana y, de manera muy especial, la recuperación del destino inmobiliario, de lo que es el turismo como segunda vivienda, que no es más que... Distinguido legislador de la República, Distinguido todo, en todo, jurista, intelectual, expositor, un triunfador en todo lo que se mete, ¿verdad? Es una garantía de éxito este hombre. Ahora, yo quisiera que tú le explicaras a la gente, y me explicaras a mí, ¿qué es FITUR, verdad? Ahora, ¿cómo nace FITUR? ¿Por qué FITUR? ¿Qué pretende para los países participantes? ¿Qué pretende que se logre con FITUR? Muy bien, don Álvaro. Usted, como siempre, pues, colocando el prisma, y Rosendo, que tiene experiencia también en el tema, lo voy a hacer parte de esta... ¿Va qué respuesta de esta conversación amplia sobre todo lo que ha implicado con los años el fortalecimiento hasta donde ha llegado hoy, FITUR? FITUR, don Álvaro, que es la Feria Internacional del Turismo. Se celebra en Madrid, España, desde hace ya, creo que más de tres décadas. Farmacia, Farmacia Mella. Es un evento en el que se reúnen prácticamente todos los países que tienen oferta turística. Se reúnen en ese escenario, y ahí, bueno, pues, acuden también turoperadores y toda la gente, todas las instituciones que tienen que ver con el negocio del turismo. Entonces, allí lo que se hace básicamente es que cada país presenta su oferta. Se reúnen, en esta ocasión están hablando de 100 países, pero en algunas ocasiones ahí se reúnen hasta 160, 170 países. Y lo que se produce allí es prácticamente una competencia entre todos los países que tienen oferta turística para venderse como destino. Y básicamente... Cae del cielo, Rosendo, Rosendo y le distinguido el legislador de la República. Es lo siguiente. ¿Qué ha obtenido específicamente, qué ha logrado República Dominicana con Fitur? Bueno, ayer se inauguró en la región este del país un hotel, que ese compromiso para la construcción de ese hotel se consiguió, creo que en la pasada edición de Fitur, con financiamiento del Banco de Reservas. Ese hotel se consiguió en la gestión del 2019. Exacto, pero en Fitur, sí. El presidente en ese momento era el licenciado Danilo Medina cuando incluso se dio el primer palazo de este hotel. Ese es el último que se inaugura dentro de lo que se han conseguido en Fitur, pero ya son muchas las instalaciones hoteleras, las habitaciones que se han instalado en el país. Y quería, don Álvaro, darle participación a Rosendo porque él ha tenido muchos años vinculado al sector también. Sin embargo, usted... Por ejemplo, don Álvaro, el renacimiento de Puerto Plata como destino turístico tiene mucho que ver también con Fitur porque fue dentro del escenario de esa feria donde se comenzó otra vez a promocionar a Puerto Plata y se consiguieron esos contratos con esas empresas navieras que hoy están llegando con sus barcos toda la semana a la República Dominicana. Entonces, Fitur no hizo nada para evitar que Puerto Plata, que fue uno de los centros turísticos más importantes del mundo, se desplomara. No hizo nada, Fitur. No, no, quizás, Rosendo no se dio a explicar bien, pero vamos en cuanto a esa última parte. Pero vamos a recoger lo completo. Usted preguntaba cómo surge. Primero porque Madrid, España, ¿no? La capital y todo lo que implica la visión europea. Generalmente, muchos hablamos aquí del turismo y no entendemos, pero, por ejemplo, el turismo es la principal fuente de ingresos que tienen los españoles. Y Madrid, como capital internacional del turismo, en el año, pues, 1981, celebró su primera feria, auspiciada por la Cámara de Comercio de Madrid, que dentro de lo que es la Cámara de Comercio existía la Cámara de Turismo. Y entonces, el presidente de esa primera Cámara de Comercio, y en el caso de la de Turismo, que era Julio González Soría, que era presidente en ese momento de la Comisión de Turismo de la Cámara, permaneció durante más de 25 años en el Comité Organizador de la Feria, y entonces, en el 1981, se celebra la primera. Luego, con la idea de que estos, nosotros, los países, pues, que tenemos la visión integral del turismo, nos fuimos incorporando. Y, pues, muchísimas de las innovaciones que se han dado posteriormente, don Álvaro, surgen de esos conclaves. Además de que tiene el hecho de que, por ejemplo, ahora, cuando se celebra FITUR, los cinco días de la feria, que inicia oficialmente el 19, los turoperadores del mundo van allá. Se celebran importantes encuentros, y, por ejemplo, en el caso de David Collado, del ministro de Turismo, cambió un poco el modelo, y ha dado lo siguiente. Y es que él le dedica los días de la feria a los turoperadores y a las grandes cadenas internacionales, y él las recibe en vivo. Por ejemplo, perdón, eminente nieto del más popular de los poetas románticos criollos, ahí va la pregunta, quizás necia, o quizás producto de mi ignorancia en la materia, esta delegación, que me dicen que es numerosa, ¿verdad? Me dicen, porque yo no sé quiénes van y quiénes no van, me dicen que es numerosa, pero además, ¿quién la costea? Muy bien, muy bien, importante, gracias, don Álvaro. Es la más pequeña de toda la que hemos tenido en la historia de la representación del ministerio. Es una, y usted lo conoce muy bien, es una marca de fábrica de David, ser austero, y tener la eficiencia en los gastos como una política de su administración, donde quiera que va, lo hicimos en la alcaldía, igual lo ha hecho en el modelo de administración público ya en el gobierno. Por ejemplo, en el primer año, ahorró 2.400 millones de pesos, y en este año, pues, vamos con la misma meta. Fitur tiene apenas 12 miembros, la delegación que tiene el ministerio. Ahora, ¿qué resulta, don Álvaro? Los hoteles, las corporaciones, auspician, por ejemplo, los bancos, don Álvaro, Fitur es una gran oportunidad de negocios para los bancos, y los bancos llevan y promueven comunicadores, periodistas, para que todo lo que es el fortalecimiento de la política financiera que se da, sobre todo en el mercado inmobiliario, turístico, que por ejemplo, al Banco de Reserva le hizo movilizar más de 8 mil millones de pesos en la reactivación inmobiliaria, en una visión no solo financiera, sino en una visión audaz que tuvo Samuel Pereira, y que salvó proyectos inmobiliarios locales y también algunos internacionales, cuando la recepción económica, al haber una recepción, que hicieron muchos capitales tradicionales, bueno, que se retiraron, porque si no hay turismo, ¿para qué usted va a su motel? decían ellos. Sin embargo, la visión del presidente Abinader, el estilo de trabajo de David Collado y la audacia que tuvo Samuel Pereira, pues colocaron recursos hacia allá, al regresar la reactivación más rápido de lo que muchos pensaban, aquí había cienzólogos, para decirlo de alguna manera, que pronosticaban que la recuperación turística iba a ser en 5 años, porque entendían que la gente iba a durar años en salir, sin embargo, como usted bien lo ha dicho siempre, el ser humano es resiliente, el ser humano se levanta y vuelve y resurre como el ave fénix, y que resulta, pues que la gente empezó a salir más rápido, ¿y a dónde salió? Le corrió al frío, al aislamiento, al estar encerrados, y salió a la República Dominicana y salió a otros países, y por eso... ¿Por qué no van los presidentes? En este año, el presidente Luis Abinader estará encabezando la delegación, porque el presidente Abinader está impulsando el Gabinete de Turismo que lo preside el presidente de la República, y tradicionalmente no van, porque los ministros de Turismo son los que naturalmente van desarrollando la política de manera específica, como cuando se hace el conclave de cancilleres, que van los cancilleres, en este caso, los ministros de Turismo. En esta oportunidad, como la República Dominicana tiene el privilegio de que tiene un presidente que conoce el turismo, que cree en el turismo, y hay una unidad tan absoluta entre el ministro de Turismo y el presidente de la República, pues ambos están trabajando de la mano en el Gabinete de Turismo, y el presidente del país, Luis Abinader, estará junto a David Collado, ministro de Turismo y coordinador del gabinete, estarán juntos presidiendo esta delegación, que de manera oficial, el Ministerio de Turismo solo tiene 12 personas, incluido el ministro. Sin embargo, los bancos comerciales, las grandes empresas, los programas de televisión, muchos hacen su esfuerzo para ir a transmitir desde allá, las cadenas como la Z-101, hacen grandes esfuerzos, como está haciendo Bienvenidos Rodríguez, que está haciendo sumamente un gran esfuerzo para que este equipo del gobierno de la mañana vaya a apoyar el país en la recuperación, haciendo grandes esfuerzos económicos y esfuerzos humanos, porque qué puede implicar para una empresa como esta llevar a todo este talento, afajarse, a unar esfuerzos frente al gobierno dominicano para que recuperemos nuestro turismo. Y somos, en este caso, en el marco de Fitur, el segundo elemento importante. El primero siempre será Madrid, pues la capital de Fitur, celebrado en IFEMA, que es el centro de convenciones de Madrid. Sin embargo, la República Dominicana, no solo como socio, sino por el hecho de la recuperación. Señores, hemos sido vistos mundialmente como un ejemplo en el manejo de los protocolos y por la visión oportuna de generar recursos para que el dominicano promoviera el turismo local. Así es que muchísimas gracias, don Abra, por la pregunta. Estoy satisfecho y qué bueno es hablar con los que saben. Llévatelo cundo. Yendo a las 8.16 en este gobierno de la mañana Z101, continuamos con el comentario de nuestro compañero Aníbal Díaz, el diputado de la capital. Gracias, gracias hermano José Luis, gracias a ti y a don Álvaro por permitirnos ampliar a través de esa pregunta muchos aspectos importantes y trascendentes del marco de ese evento que es Fitur. Pues yendo a mi comentario decía varios temas en esta semana y durante estos días hemos estado viendo la incidencia de incendios forestales y se habla incluso de algunos que han sido que se señala de que quizás ha habido pues manos humanas detrás de crearlos de manera pues alevosa porque casi siempre a veces se producían por el tema de la quema de áreas para producir carbón y otros que se producían pues de manera espontánea por el manejo de calor de los cambios de temperatura y a veces también por situaciones que se daban de grupos que iban a hacer turismo interno generaban algún tipo de áreas para poder sofocar el frío y a veces se daban situaciones como esta los detrás de eso también entonces está el tema de los bomberos como se le llama los bomberos forestales que son bomberos que se dedican precisamente a sofocar los incendios forestales incendios que provienen de la foresta que se dan de manera pues de la que hemos mencionado pues el partiendo de ese punto de inicio en agosto pasado el ministro Orlando Jorge Mera el 16 de agosto reveló que solo había 55 bomberos forestales en nómina en su ministerio y que el resto estaban en las llamadas nominillas que eran unos 200 bomberos ajenos a un salario desigual y que pues tampoco tenían condiciones de seguro de vida y una serie pues de prerrogativas que debe tener todo empleado y máxime el que dedica pues con todo el sacrificio a trabajar situaciones tan especiales que muchas veces en la cotidianidad y la vida de ciudad hace que la gente ignore incluso que eso existe porque esos incendios se dan precisamente en áreas donde la foresta es abundante en las sierras y demás entonces esto trae como consecuencia como se produce un fuego que se genera noticia pues la gente no conoce de donde viene esto entonces el ministro de medio ambiente Orlando Jorge Mera pues ha explicado que el 100% de los bomberos que primero estaban en nóminas no reguladas que no tenían la misma compensación de los mismos beneficios pasaron todos a la nómina de empleados del ministerio teniendo entonces ahora pues el natural beneficio del seguro médico y en este caso pues las prerrogativas naturales de ser un asalariado pues formal está pautado un aumento general y escabronado de sus salarios a ser concretado en este año 2022 a lo que se venía revisando de hace unos años y en meses recientes se logró recaudar 6 millones de pesos mediante donaciones del sector privado lo que permitió adquirir equipos indispensables como camionetas todo terreno drones para una mejor supervisión así como obviamente pues mejores uniformes para los bomberos forestales y de igual manera pues se está buscando capacitarlo de manera permanente mediante un acuerdo con el cuerpo de bomberos militares de Brasilia y pues importante destacar como ha ido progresivamente teniendo pues los bomberos primero partieron hacia la formalidad laboral siendo incluidos en la nómina del ministerio de medio ambiente y recursos naturales así como con este empuje que se ha dado con mejor capacitación este acuerdo con Brasilia que le permitirá mantenerlos en constante capacitación y además llevarlos a Brasilia tener una oportunidad de ampliar sus capacidades técnicas y sus experiencias viendo entonces cómo se maneja estos en países donde hay mayor nivel de criterio sobre todo Brasil ustedes y yo sabemos amigos oyentes de que tiene una situación de selva de grandes grandes territorios en lo que la situación forestal es mucho más densa y es más profuso y es mucho más pues recurrente el tema de grandes situaciones y siniestros forestales pues por su naturalidad de región sumamente importante en el ámbito de la foresta brasileña pues entonces importante estos esfuerzos que ha desarrollado el ministerio de medio ambiente cuando se producen estos siniestros que usted ve que hay una situación X o Y en un punto del país no crea usted que esto surge al azar o que hay una manera de que en un escritorio aquí se pueda pues poder tomar una decisión y por decreto yo prohíbo que haya un incendio forestal mire no hay algo que sea más ajeno a la ignorancia que uno pues hablar de lo que uno no sabe cada una de estas situaciones que se van a seguir dando porque la gente seguirá yendo a esas sierras la gente seguirá haciendo turismo y también se dan las situaciones de tala informar y legal y esto produce también que se den con datos que luego se convierten en incendio así es que lo importante de esto es que el ministerio ha colocado a todos esos obreros que son bomberos forestales lo ha colocado en la nómina real de empleados con sus mejores competencias laborales de que se ha pactado una mejora en el salario para este presupuesto del año 2022 se dirá a partir de qué mes se da ya la mejora en nómina de ese salario y pues cada uno de ellos luego del primer empuje de los 6 millones que se ha logrado del sector privado que lo ha logrado el propio Orlando tocando puertas porque la gente tiene que entender que muchas veces hasta por procedimientos hasta por procedimientos hay que recurrir a veces a que haya apoyo y sinergia entre el público y privado para poder dar solución más rápido y conseguir como en este caso los vehículos todoterrenos los drones y todo lo que se ha hecho del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que una de sus principales principales pues banderas de éxito ha sido el manejo correcto consensuado respetando la dignidad de los campesinos que trabajaban en otras áreas y cómo se han podido lograr conquistas importantes a través de una gestión prudente de una gestión sosegada como es Orlando pero sobre todo apegado a la legalidad porque lo importante de todo esto es que la necesidad de ir rápido no se lleve entonces ni los procedimientos ni la buena honra de gente como Orlando Jorge Mera que ha logrado hacer un gran trabajo pero respetando la ley y respetando los procedimientos así es que los bomberos forestales como a muchas otras áreas importantes le llegó el momento de mejoras concretas como esta que exhibe el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Llévatelo Cungo Llévatelo Cungo Llévatelo Cungo Llévatelo Cungo Llévatelo Cungo